Muy bien chicos Justamente Habíamos definido en la clase pasada Lo que es una función simple Que se puede escribir como una combinación lineal De funciones características Y Habíamos encontrado que esa función simple Bajo un ordenamiento Y propiedad de función característica Se puede escribir una función De la forma siguiente Ay Dios mío no Otra vez A ver No, no da el shortman Un ratito, tengo que Salir y entrar de nuevo Un segundo Vamos No sé por qué hace eso el shortman a veces Se raya Ya Ahí está chicos Ahí está Ya Lo que estaba comentando Es que la clase pasada Que habíamos definido como una función simple Como una combinación lineal También podíamos escribirlo de esta forma El suministro de los Asui Por el indicador de los Asui De igual a uno Hasta un n Donde estos Asui De unión de estos Asui Me da una unión disjunta Y esa unión disjunta Va a cubrir todo el omega Y además estos Asui Habíamos visto que eran Nada menos y nada más Que la primágena de la función De estos conjuntos unitarios ¿No? Ya Como le había comentado La clase pasada Posiblemente Hay un conjunto Que no se cubra Entonces El sector considera Que Asui Es Cero Para llegar a la partición ¿No? Muy bien en el fondo Ya Ok chicos Eso es lo que hicimos En la última sesión Ahora vamos a hablar De un teorema Justamente Para llegar a la definición De La integral De una función Simple Bueno Muy bien en el fondo Este teorema Te va a servir En sí El teorema De la Disculpe Para definir La integral De una función No negativa Entonces Vamos a comenzar Con ese teorema ¿Qué nos dice? Tengo una función Medible no negativa Sea mayor o igual que cero Va a existir Una sucesión De funciones simples No negativas Tales que Se cumple esa condición Que esa sucesión De Se suene Es No decreciente Es no decreciente Y además Esa sucesión Converge a la función Original A la función F Que es medible Que no negativa ¿No? Ya Vamos a hacer La demostración De ello ¿Cómo sale? Ok Vamos Vamos A ver ¿Cómo sería Esta parte? Ya Lo que Para trabajar esto Vamos a definir Previamente En un caso Particular Para que ustedes Se den cuenta Cómo fluye esto ¿Ya? Ya Ya Miren Voy a suponer Voy a suponer Lo siguiente Esta es una idea ¿Ya? Una idea gráfica De cómo es la demostración Ya Entonces tengo Que el eje X El eje Y Supongamos Que manejemos Los reales O quizás Esto en general Es el omega Y este Y este Serre ¿No? Ya Supongamos que la función Sea así Supongamos Entonces voy a Voy a definir Ciertos conjuntos O ciertos Preimágenes De conjuntos Por ejemplo Voy a tomar De referencia Digamos Este conjunto Uno De uno Hacia adelante Bueno Si escuchan un poco Voy a Es porque Debajo Del departamento Que vivo Hay un colegio Ya Alcanzan Los omega Que están Que tengo Plut omega Tal que el F en omega Va a ser Mayor Igual que uno O sea Muy en el fondo Esta es la Preimágen De la función De uno A más Infinito ¿Y dónde Está ubicado E sub cero? Estaría ubicado De esta forma A ver Mayor o igual Que uno Cubre esta parte Por acá Estaría Después Todo este Bloque Uy Caramba Por este Bloque Entonces Con la unión De yodo Te va a dar E sub cero Pues no Mayor o igual Que uno Y de ahí Voy a tomar Otro caso Digamos Que Epsilon No Disculpe Que E sea Bueno Que el F en omega Sea menor Igual que uno Menor que uno F de uno De los omega Que están En el conjunto Omega Tal que el F en omega Sea mayor Igual que un medio Y menor que uno Y esto Repito Incluye La preimagen Del intervalo Un medio Cerrado A uno Abierto ¿Y quién es Ese conjunto Que estoy plasmando? Gráficamente Sería Bueno Hay que trazar Cuando es menor Que un medio A ver Por acá Digamos que está Un medio Supongamos Nada más Acá está Un medio Y cuando está Entre un medio Y uno Sería este bloque Todo lo que está Aquí Esta parte Esta otra Parte Y esta Partecita Ya Todos esos Conjuntos Van a ser E sub 1 Y me faltaría Tomar entre Cero y uno Porque recuerda Que la función Es mayor Igual que cero Entonces El E sub Dos Sería Nada menos Que Los W Que están En el omega Tal que E en omega Es mayor Igual que cero Y menor Que un medio Que esta es La pre Imagen De cero Cerrado A un medio Abierto Ya Porque un poco De bulla ¿No? Pero ya Bueno Anyway Ya ¿Cómo sería Acá el de naranja? Sería esta parte Solo acá Unido Con el Todo esto Va a ser Nada menos Que Uy ¿Qué pasó? Que E sub Dos Ahí Entonces Eso es lo que Muy en el fondo Pasa ¿No? Podemos Construir Una Unos Conjuntos Que muy en el fondo Son conjuntos Va a ser Una partición De todo el omega Y Esos conjuntos Cada uno De ellos Si nosotros Imponemos Que la función F Es medible Como lo dice En el comentario Esto va a estar En el sigma Algera En el sigma Algera Porque son Pre imágenes De funciones Medibles Y cada uno De ellos Son elementos De los Morelianos Entonces Estamos definiéndolo De esa forma Ya Ahora chicos Imaginémonos Que no fuera El O sea Que la Que la Relación Acá Parte Desde 1 ¿No? Sino Parte Desde n Y de ahí Desde n Le vamos A dar Intervalos De 1 Sobre 2 A la n Como estamos Haciendo acá O un medio Como en este caso ¿No? Ya Vamos a hacer De una forma Más general ¿Ya? Esta es la idea Geométrica Que es lo que Estoy haciendo ¿No? Partiendo Justamente O definiendo Estos conjuntos Que son Una forma De una partición De omega Ya A ver En general ¿Cómo se Entendría la idea? En general Digo C un n Natural Ya tendríamos Que el E su n Su cero Lo defino Como los omega Que están en omega Tal que en f Evaluando omega E mayor o igual que n Y esta es la preimagen Desde n A más infinita Ahí está Ya Entonces Así sería la La definición Chicos A ver Un segundo Ya Muy bien Muy bien Entonces Como la f Es una función Medible Por el dato Esto está definido En el cimaxe Ok Ahora ¿Cómo serían Los demás casos? Por ejemplo Acá dice Su 1 Su 2 Lo voy a definir De esta forma En el cimaxe En el cimaxe Como todo lo B doble Que está en omega Tal que acá sería Y menos 1 De 2 a la n Menor o igual que F en omega Y menor o igual que Y sobre 2 a la n Que esto sería Muy bien En el fondo La preimagen De este intervalo De Y menos 1 Sobre 2 a la n Coma Y A la 2 n Ya Y Y lo mismo El mismo rollo Por ser una F Una función medible Esto está definido En el cimaxe Ahora Aquí en ese c Vamos a tomar Variantes Que el i Varía desde 1 Hasta N Por 2 a la n Si i es igual a 1 Acá sería 0 Y acá 1 Sobre 2 a la n Que sería muy en el fondo El e sub 2 Que está acá Y de forma similar Definiríamos los demás casos De forma similar Lo que pasa aquí Si tú te das cuenta Es Que estoy construyendo Las preimágenes De acá La división De cada uno De estos intervalos Va a ser 1 sobre 2 a la n Unos horas Como los intervalos De acá De poco a poco ¿No? Ya Entonces con estos conjuntos Vamos a tratar De definir funciones Simples Ya Entonces Notamos que estos conjuntos Los Son disjuntos Dos a dos Disjuntos Dos a dos Además La unión de ellos Desde i igual a cero Hasta n A la Por 2 a la n Va a ser todo el omega ¿No? Es lo mismo Es lo mismo Que sucedía Acá la gráfica O sea Muy en el fondo Estos c su n Son N su i Son particiones Chicos Es una partición De omega Ya Definimos Una función De la forma siguiente Definimos Esta función Los c su n De omega Que va a ser I menos 1 Sobre 2 n Cuando el omega Pertenece A este conjunto N su i Pero el i Acabaría Desde 1 Hasta n Por 2 a la n Y va a ser n Si omega Pertenece A n Sub cero Si te das cuenta Esto te trae recuerdos A la última clase Que tuvimos En presencial Cuando la función Era Era por tramos El seno Coseno Que hicimos Y al final Le dimos La forma Del seno Por la indicadora Bueno La función característica Más el coseno Por la otra función ¿No? Definí en ese conjunto Acá podemos Hacer E Ese mismo detalle Y tendríamos Esta forma El s sub n Se escribiría Como la Sumatoria De igual a 1 De n Por 2 a la n De i menos 1 Sobre 2 a la n Por la indicadora De los n Super i Más n Por la indicadora De n Por E Sub cero Ya Muy bien Ya Entonces Hay que probar Que esta sucesión De Son funciones Simples Porque cada una De ellas Está en su forma Todavía ¿Cómo le podríamos Llamar? En su forma Elemental ¿No? Porque acá estoy Cubriendo todos Los E sub i De 1 Hasta n Por a la n Y acá estoy Cubriendo el N sub cero O sea Esto está en su Forma Elemental Chicos Ya ¿Cuál sería El siguiente Paso? A ver Vamos por acá El siguiente Paso es Decir que Esta sucesión De funciones Simples Sea una Sucesión No decreciente O sea Que ese Suene Va a ser Menor Igual Que ese Suene Más 1 Ya ¿Cómo haríamos Eso? Vamos a Utilizar Un intervalo Que está Definido Para el n Sub Este intervalo Chicos Donde está i Menos 1 Sobre 2 A la n Sobre i A la 2 A la n Abierto Ya Ya No va a pasar Nada Si esto Lo indico Por 2 Arriba Por 2 Abajo Es solamente Escribirlo De otra Forma Y acá Es 2 A la n Más 1 Y acá Sería 2 I Sobre 2 A la n Más 1 Abierto Ya Ok Ya Entonces Acá lo puedo Separar Porque si te das Cuenta Esta expresión Sería 2 I Menos 2 Entonces Lo voy a separar Como unión disjunta De los conjuntos De la forma siguiente 2 I Menos 2 A la 2 A la n Más 1 Coma 2 2 Por i Menos 1 Sobre 2 A la n Más 1 Abierto Y unión disjunta De este conjunto 2 I Menos 1 Sobre 2 A la n Más 1 Coma 2 A la i Sobre 2 A la n Más 1 Ya Entonces puedo Hacer ese detalle O sea Muy en el fondo Si tú te das cuenta Lo que acabo de hacer Es que Ese intervalo Que tenía Longitud 1 Sobre 2 A la n Ahora estoy separando En dos Intervalos De la misma longitud Que cada uno De ellos tendría Longitud 1 Sobre 2 A la n Más 1 Eso es lo que He hecho Simplemente Entonces Con ese detalle Que no es unión disjunta Puedo decir lo siguiente El E Su N Su I Son los W Que están En el Omega Tal que Se cumple Esta condición Pero gracias A la igualdad Anterior Lo que he escrito Entonces esto Se puede separar En dos conjuntos Como la unión De este conjunto Que sería 2 Y Menos 1 A la 2 N Más 1 Menor Igual Que f En omega Menor Que 2 Y Menos 1 Sobre 2 A la n Más 1 Y una unión disjunta Pues no De acá Los omega Están En el conjunto Omega Tal que 2 Y Menos 1 Sobre 2 A la n Más 1 Es menor Igual Que f A la omega Pero f A la omega Es menor Que 2 Y Sobre 2 A la n Más 1 Muy bien Entonces tendríamos Ese detalle Ahí está Tiene esa forma Ya Esto que implica Justamente Esta es la definición De un conjunto Esta es la definición Del conjunto E sub A ver ¿Cómo sería? E sub El exponente Acá sería N más 1 ¿No? N más 1 N Y acá Y acá Arriba Sería A ver Acá Comienza Con I 1 2 I A ver Así es una Logía ¿No? A ver Acá es I Y acá Es el N Acá sería 2 I Menos 1 Entonces A ver Acá Copio mal Creo Acá Acá Hay 2 Y Menos 2 ¿No? 2 Y Menos 2 Ahí está Entonces Por esa Analogía Sería 2 Y Menos 1 Hasta N más 1 Porque es el Exponente Acá Abajo Y esto Sería Eh E Sub N más 1 También De 2 Sí Ya Entonces Te quedaría De esas Esas Posibilidades Ya Muy bien Chicos Entonces Ya Tengo que Ese conjunto Se puede escribir Como la unión De esos De esos Dos conjuntos Ya Ya muchachos Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Con todo Lo que estoy Planteando Y esta Última Parte Vamos a hacer Algo bien Simpático Ya A ver ¿Qué voy A hacer? Ya Convenientemente A ver Un segundito Ya Ahora Ahora Sí Ya Entonces Vamos a trabajar Voy a tomar Un omega Un omega Cualquiera Ya Eh Sea Un omega Que está en el Un omega Que está en el Punto Bueno Un W Doblex El que parece Omega Pero como Omega Tiene una Partición Que sería La unión De los B E Sub I Sub N Igual a Cero Hasta N Por 2 A la N ¿No? Estoy tomando Todo Pues ¿No? Porque la Partición No es Solamente Los B B B Sub I Sino También Hay que Tomar L Sub Cero Sino Que El Sub Cero Tiene Otra Forma Otra Característica Definida ¿No? Por eso No Lo puedo Juntar Con Las Entidades Entonces Ahí Está Acá Creo Que había Puesto Mal Ah No Está Bien Ya Pero Muchachos Si está En ese Conjunto Y es Una Unión De Junta Porque Es Una Partición Entonces Tengo Dos Posibilidades De Acá El W Está En El E Sub Cero Sub N O Está En Un W Sub En En Sub Está En Uno De Ellos En Cuál Estará Beto A Saber Tiene Que Analizar Por Casos Entonces Vamos a ver Acá Analizando Por Casos El Primer Caso Sería Cuando El Elemento W Que estoy Viendo Este En N Sub Un N Sub Pero Si Está En Su Recuerda Que Está En Su Es La unión De Estos Dos Conjuntos Por Lo que Acabo De Mostrar O Sea Que Esto Este Conjunto Que Está Acá Se Puede Escribir Como La unión De En Es Uno De Dos Y Menos Uno La unión Disjunta De En Sub N Más Uno Sub Dos Y Ya Entonces Están En Uno De Ellos También Acá Es Uno De Ellos Nada Más Ya Tendremos Que Anunciar Un Caso Y Después El Otro No Puedo Anunciar Directamente No 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 Voy a Suponer Que El W Está En En N Sub Uno Más Uno Dos Y Menos Un Un Ratito Está Mal Escrito Ya E Super N Más Uno Dos Y Menos Uno Ya Muy Bien Vamos Suponer Que Está Ahí Ya Pero Por La Definición De El Conjunto Que Está Bueno La Función Que Está Aquí Vemos Que Está En En Sub Y Si Está En Ese Conjunto Toma Ese Valor Ya Pero ¿Cómo Es El Valor Que Tomo Mira Si Está En En Sub Es I Menos Uno Sobre Dos A N O sea Que Esto Cuando Lo Tomo El S Su N De N Más Uno Sería De B Doble Era I Pero En este Caso ¿Quién Es I Es I Menos Uno Sobre Dos A N Acá Sería I Menos Uno Tu I Es Dos I Menos Uno Sería Dos I Menos Uno Es Como I Menos Uno Y Acá Es N Más Uno Entonces Sobre Dos A N Más Uno Operando Arriba Es Dos I Menos Dos Mitad Mitad Te Queda I Menos Uno Sobre Dos A N Pero Ese Es El Valor Cuando El S Su N Como Dolor De Omega Por La Definición Entonces Con Esto Tendríamos La Igualdad Muchachos Ponemos La Igualdad Ahora ¿Cuál Es Sería Cuando B Doble Está En En Super N Más Super N Más Uno Dos I Entonces Acá Tendríamos Que S Sub N Más Uno De Omega Que Sería Igual Sería Este Este es El I Por La Definición De Esa Asusión Sería Dos I Menos Uno Sobre Acá S N Más Uno Sobre Dos Al N Más Uno Pero Esta Esa 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 Menos Y Estas Dos Al N Más Uno Mita A Mitad Te Quedaría I Menos Uno Sobre Dos A N Y Esto Te Quedaría S Sub N Evaluado M Doble Y Ahí Tenemos Que En un Caso Es Igual En Otro Caso Es Estricto Juntando Los Dos Puedo Decir Que Para Todo N Natural Se Tiene Que El Solamente Para Los W Que Están En El Conjunto En El N Sui Para Todo Que Están En El N Sui Se Tiene Que El S N De W Es Menor Igual Que S N Más Uno De W O sea Efectivamente Se Liga Que Esa Asociación De Funciones Simples Es No Decreciente Para Este Primer Caso Ahora El Otro Caso Es Que Estén En El E Super N Sub Cero Ya Vamos Al Second Case Ya Un Poco Pesado La Demonstración Bueno Si W Pertenece A N Sub Cero Por La Mima Definición Tenemos Que F En W Es Mayor Igual Que N Ya Muchachos Y Acá También Tendríamos Que Hacer Por Casos A Ver Como Lo Haríamos Por Caso Vamos A Hacer Dos Casitos Ya A Ver 2.1 Sería Cuando El FMW Es Mayor Igual Que N Que Ya Lo Vimos Pero Es Menor Que N Más 1 Entonces Lo Que Tenemos Muy En El F El FMW Pertenece Este Intervalo De N A N Más 1 Abierto Pero Este Intervalo Se Va A Poder Escribir De La Forma Siguiente Como La Unión De K Igual A N Por 2 A N Más 1 Más 1 Y Acá N Más 1 Por 2 A N Más 1 De Este Intervalo K K K Menos 1 Sobre 2 A N Más 1 K Sobre 2 A N Más 1 Mayor Que 0 Bueno Mayor Que 0 Que ya He abierto Ahí Ya Ahora Porque Esa es igualdad Solamente Es cuestión De evaluar Mira Si K Es igual A Toma Este valor Reemplázalo A K Menos 1 Es N A 2 N Más 1 Entre 2 A N Más 1 Es Acá A La Derecha Sería N Sobre 2 N Más 1 Si operas Te va a salir N Más 1 Sobre N Expresión Y si Esto lo unes Hasta El último Conjunto Que sería Cuando es N Más 1 Por 2 N Más 1 Pero si Esto lo resta Sería N Más 1 Más Algo Por acá Sobre Algo Más 2 N Más 1 Y el Término Que está Acá Si es N Más 1 Sería La misma Espresión Que está Acá En El Menor Se va Y te Queda N Más 1 Entonces Cuando Unas Estos Estos Conjuntos Te va a Quedar El intervalo De N A N Más 1 Abierto Que Todos son Disjuntos Y pegaditos Se podría Decir ¿No? Por eso Se puede Escribir Ese Intervalo De N N Cerrado A N Más 1 Abierto De De Esa Forma Que estoy Planteando Ya Muchachos Entonces Eso ¿Qué te Quiere Decir? Te Quiere Decir Lo Siguiente Ahora Vamos Con Otra Paginita Este Último Retractado Te Quiere Decir Que Los W A ver Los W Que Ponezcan Omega Tal Que K Menos 1 Sobre 2 A N Más 1 Menor Igual Que F Omega Esto Es Menor Que K Sobre 2 Al N Más 1 ¿Qué Va A Ser? O sea Justamente Estos Son Las Primágenes ¿No? Si Son Las Primágenes Esto Es E Como El Exponente Abajo Es N Más 1 Acá Va S Super N Más 1 Sub K Este K ¿No? No Olvidamos Así Se Define El Su Ya En Otras Palabras ¿Qué Nos Quiere Decir Que El S Su N Más 1 Según La Definición S Su N Más 1 Evaluado En W Sería Nada menos K Menos 1 Sobre 2 Al N Más 1 N Esa es la Definición Chicos La Definición Pero Hemos Quedado Que K Menos 1 Sobre 2 Al N Más 1 Está K Y Todos Esos intervalos Van A ser Mayores Iguales Que N O Z Mayor Igual Que N ¿Por Que? Porque Acá Justamente Lo Dice No Acá Está El N Entonces Cualquier Conjunto De Este Tipo Va A ser Mayor Igual Que N O Que Mayor Igual Que N Ya Pues Si Con Esto N ¿Qué Es? Es S Sub N De W ¿Por Que? Por La Definición Acá Dice Estamos Definiendo Cuando Está En N Sub 0 El W Es Igual A N Ahí Está Y Recuerden Que El W Está En Ese Conjunto Estamos En El Segundo Caso Entonces Como W Pertenece A E N Sub Cero Se Tiene Esa Condición Este Porque El W Pertenece A E E Super N Sub Cero Es La Definición Recuerden Que Estamos En Este Segundo Caso Y Ya Estaría La Desigualdad Pero Esa Desigualdad Solamente Es Para Ese Caso Ahora Vamos Para El Otro Caso A Ver ¿Qué Número Puesto Acá Primero Segundos 2.2 2.2 2.2 Ya Recuerden que Tengo que descubrir que todos los F sub n Bueno F en B doble Sean mayores o iguales que n Aquí solamente tomo entre n y n más 1 abierto Faltaría Faltaría tomar De n más 1 Considerando n más 1 hacia adelante O sea Si N más 1 Menor o igual que F En B doble Ya Pero 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 Definimos ¿Quién es el n más 1 de sub 0? Estos son todos los B doble Que están en omega Tal que n más 1 es menor o igual que F en B doble Esa es por la definición chicos que hemos planteado Ya Muy bien Muy bien Pero justamente es la condición que está acá Que es la condición que estamos implantando Por lo tanto Entonces ese B doble Necesariamente tiene que estar en ese conjunto O sea Pertenece a n más 1 sub 0 Ya Pero nosotros recuerden que estamos con la condición Seguimos con la condición Que B doble pertenece a n sub 0 Eso que no quiere decir Que S Sub n De omega Es igual a n Esto es gracias a Al que el B doble pertenece a n sub 0 Pero estamos creando que n Puedo decir claramente que es menor que N más 1 Y n más 1 Sería nada menos y nada más que S sub n más 1 de B doble Uy ¿Qué pasa acá? A ver un segundo S sub n más 1 de B doble ¿Y por qué se da esto? Esta igualdad se da porque Que el B doble Pertenece a n Súper n Más 1 sub 0 Esa está acá la definición ¿Dónde está? Si ese B doble pertenece a n Súper n Súper n Súper n Súper n Súper n Ahora si pertenece a E Súper n Más 1 Súper n Súper n Súper n Súper n Súper n más 1 Pues no Por la definición misma Por eso se da esta igualdad Y con esto se cumple La relación estricta Y el otro se cumple Menor igual Entonces en general Los dos casos serían Menores iguales O sea todo esto Me sirvió para demostrar Que efectivamente Se cumple el primer ítem Que esa sesión que hemos definido Es una sesión No decreciente Muy bien Entonces lo que nos faltaría Es saber Por qué converge a F Ya Eso vamos a verlo ahorita Ya Ítem 2 Ítem 2 Con esto ya tenemos Que por lo tanto Para todo en natural Se tiene que se suene Es menor o igual Que se suene Más 1 Ya Edítenos Nos dice que Si esta sesión es No decreciente De converger a A esto ¿Verdad? Ya Pero esta sesión De funciones Simples Aunque no lo he No lo he comentado Son no negativas ¿Por qué? Por la definición misma Acá ¿Qué valor toma? Toma el valor de N Y el I menos 1 Es mayor o igual que 0 O sea De acá también Podemos decir Que los S Suene Son no negativos Son sucesiones De funciones Simples No negativas Ahí está chicos Y eso es bueno Comentarlo Ya Vamos al ítem 2 ¿Cómo converge? ¿No? Ese es el Detalle Ya Muy bien Ya ¿Cómo podría Nosotros tenemos lo siguiente? Un minuto Uy chumas Ya Ya sea Un W Que esté en omega Tenemos que F igualado en W Es mayor o igual que 0 Por ser no negativa Entonces Si es no negativa Yo siempre puedo encontrar Un número natural Tal que F igualado en omega No